Perdí la memoria al conocerte, solo a ti no te pude olvidar No sé cómo huelen las flores silvestres, pero tu olor no lo puedo olvidar El color del mar o cuando nací, pero a ti no te puedo olvidar No sé si es viernes o si es abril, pero a ti no te puedo olvidar Aunque lo intentara, yo te lo aseguro, que de ti no me voy a olvidar Gritaré tu nombre y que me escuche el mundo, yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy Podría compartir con tanta gente, y tu rostro por siempre estará Es que eres el centro de toda mi mente, y jamás te podré olvidar No sé si estás...